Vos dijiste que en un momento del partido, el 4 a 0 con Huracán, le diste un pase a quién, que hizo un gol? No, no, un pase no, es un córner, el primer gol, va a patear el córner Romagnoli y nosotros teníamos una jugada un poquito entrenada con él, de Romagnoli que me tiraba como un tipo centro, medio como afuera del área y yo cabeceaba y al segundo palo tenía que entrar a Tudillo y se lo dije antes que vaya a patear el córner y se dio justo la jugada como la habíamos pensado y fue un gol Rodrigo, ¿fue así la jugada que cuenta Michelini? ¿Qué tal? Buenas noches a todos Acá está un tal Pablo Michelini que acaba de relatar cómo fue la jugada previa a ese gol ¿Fue así como la habían pensado? Exactamente, sí, sí, fue así La teníamos media preparada, así que bueno, alcanzó a cabecera a Pablo y bueno, yo tenía que entrar por el segundo palo y bueno, pude entrar y convertir el gol, ¿no? Bueno, estamos reviviendo el gol con ustedes dos, Pablo, puedes saludarlo a Rodrigo ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto escucharte de nuevo, ¿qué tal dices? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Es tanto tiempo que no los vemos, así que bueno, espero que estés bien, que toda la familia esté bien, eso Sí, todo bien y bueno, y obviamente que ese partido Rodrigo la rompió Hizo tres goles Impresionante lo que jugó, increíble Che, Rodrigo, y estamos recordando clásicos, lo llamamos a Pablo, que hizo un gol en ese 4 a 0 ¿Qué recuerdo tenés vos de esos tres goles? Porque no todos los días se hacen tres goles, no todos los días se hacen tres goles en primera división, no todos los días se hacen tres goles en un clásico encima No, exactamente, sí, la verdad que ese clásico ha quedado en el ojo de toda la gente de San Lorenzo, ¿no? Y bueno, obviamente me lo hace recordar siempre, más allá de que hayan pasado muchos años Fue un partido, como quien dice, redondo, ¿no? En donde el equipo anduvo muy bien y bueno, fuimos muy contundentes a la hora de convertir Y bueno, pudimos traer un resultado muy positivo y bueno, fue un 4 a 0 que fue muy importante Mira, nosotros Pablo, Rodrigo, estamos repasando en el canal de YouTube porque estamos transmitiendo en vivo por Radio Tren Topic Es una radio online muy importante y que nos permite ver el gol en este momento porque estamos transmitiendo en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales Vieron cómo es esto ahora Que le diga Pablo al hijo que todavía está a tiempo, que envuelvas tu dillo Tu hijo está en tu casa, Pablo Sí, está en casa, está en casa, pero no me da pelota Decide que ponga el canal de YouTube, que no sea rata, Juan Pablo, viejo, que estamos repitiendo los goles A ver, le digo Decide, decide, Rodrigo, estamos viendo tu primer gol después del pase ¿Los tenés en la memoria, los goles de ese día? Sí, sí, obviamente, sí, 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 los tres los tengo en la memoria, incluso el de Pablo también, que fue un cabezazo Así que bueno, siempre va a quedar eso en la memoria, en el recuerdo mío, en el recuerdo de toda la gente Fue algo muy lindo ¿Y qué es hacer? Recién Pablo nos contaba, pero ¿qué es hacer un gol o tres goles en un clásico y de visitante? ¿Qué te pasa en la cabeza? Porque nosotros como hincha tenemos recuerdos de estar afuera, pero vos que estuviste adentro y que los hiciste, como recién contó Pablo el de él Ahora, yo te digo, ¿el segundo o el tercer gol que hiciste? ¿Qué te acordás? Ah, bueno, a ver, lo que queda es, lo más importante queda el resultado Uno por ahí en su momento no se da cuenta de la dimensión que transmite todo eso, lo que pasó Pero bueno, lo más importante, y después tú lo haces saber a la gente, como te dije antes Fue que ganamos, ¿no? El primer gol, bueno, fue un poco lo que relató Pablo El segundo, si mal no recuerdo, fue una jugada de Pipi, una gran jugada Por izquierda, ¿no? Y bueno, me tiré el centro y, bueno, la alcanzo a tocar, medio como Tocando ola de a poco, ¿no? Para entrar Ahí los estamos viendo, mientras lo contás Sí, sí, y bueno, y el otro gol, ¿no? Que fue el tercero en lo personal, ¿no? Fue un rebote, ¿no? Una jugada por izquierda, me parece que fue un rebote del arquero Y, bueno, la alcanzo a meter con la izquierda, ¿no? Acá estábamos viendo las jugadas, y hasta pudo hacer el cuarto y el quinto Si querías, se podía hacer cinco goles, Rodrigo Sí, sí, sí La estábamos viendo recién Sí, se me... no, no, no puedo hacer, lamentablemente no puedo hacer Pero, bueno, sí tuve la chance ahí de hacer al menos dos goles más Pablo, te hacemos la última y te despedimos porque, Rodrigo, estamos con Pablo hablando hace media hora Nos contó su historia de vida post-fútbol Pero acá la última te la quiero hacer, Fede, Pablo Y después seguimos con vos, Rodrigo, un ratito Te la hago a vos, Pablo, y bueno, después la misma va a ser para Rodrigo Pero consultarte ahora que está Insúa en el club ¿Cómo estás viendo a San Lorenzo y cómo era tu relación con Insúa en aquellos años, en el 2002? ¿Cómo era Insúa? ¿Como técnico? Claro ¿Como tipo, no? ¿Como líder? Lo veo bien al club Lo veo bien, con un muy buen equipo, a pesar de que se fueron jugadores Lo veo sólido, está sacando resultados, está bien armado Y con Rubén tengo una muy buena relación Desde esa época y ahora también Si bien no nos vemos, pero cuando nos cruzamos, nos saludamos Yo tengo un aprecio muy grande por él, un respeto grande A mí me mostró siempre una calidad de persona importante Así que contento que le vaya bien en el club Así que bueno, aprovecho para mandar un saludo a Rodrigo Que siga bien en lo que esté haciendo Y bueno, un abrazo grande a todos ustedes Pablo, ahora en cuanto termine el programa Te vamos a pasar el link de YouTube Para que le muestres a Juan Pablo a tu hijo Y lo tengas, para cuando estés un ratito con ganas de verlo Rememoramos esta charla Pero sobre todo aquellos momentos lindos que pasaste Y que nos hiciste vivir a todos Así que te mando un beso enorme Y gracias por esta casi hora de charla Que la verdad que nos emocionó Y nos puso muy contentos de escucharte y saber de vos Abrazo, hasta luego Beso enorme hermano, gracias Pablo Michelini Tengo una historia de vida Después del fútbol Que nos sorprendió Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video